Empieza el día de los enamorados con un rico desayuno en la cama Huevitos con pan tostado Vas a necesitar una bandeja, dos rebanadas de pan, dos huevos, mermelada de fresa o de guayaba Y un jugo de naranja o el de tu preferencia Vas a tomar esa rebanada de pan y con un cuchillo muy afilado pero pequeño Vas a empezar a hacer una forma de corazón, sosteniendo muy bien el pan para que se te haga más fácil Luego que lo tengas listo vas a tomar la rebanada de pan y vas a tratar de separarlo con mucho cuidado y te quedará así Recuerda que el corazón también lo vamos a usar Vas a tomar un sartén o una plancha y vas a colocar estas dos rebanadas de pan con el fuego alto Ya que necesitas que esté bien caliente para que cuando coloques el huevo no se salga alrededor del pan Vas a colocar un huevo en cada corazón Y dejarás hasta que se cocine Luego vas a tomar tu bandeja y vas a colocar tus dos rebanadas de pan Vas a tostar los corazones, colocarás la mermelada y tu juguito de preferencia No olvides los cubiertos y puedes colocar una fruta como algo adicional Y voilà, listo para llevar a la cama Panquequitas llenas de amor Para este desayuno vas a necesitar otra vez la bandeja, dar algunas fresas y algunos cambures cortados en rebanadas Mezcla de panquecas a tu preferencia, igual aquí te deja una receta y un envase como este Vas a tomar el envase, le vas a quitar la tapa, vas a colocar un embudo y vas a empezar a colocar la mezcla dentro de él Luego le vas a cortar la punta que quede de esta manera, gruesita, que quede bien abierta para poder permitir que la mezcla salga mejor Luego vas a tomar un sartén a fuego medio y vas a empezar a colocar las letras Puedes colocar lo que tú quieras En este caso estoy poniendo I love you Ahí estoy arreglando la O Luego que empiece una burbujea, recuerda voltearlas con mucho cuidado para que las letras no se separen ni se rompan Ups, como a mí Ahora vamos a hacer las figuritas preferidas de corazones Vas a tomar una fresa, le vas a quitar las maticas y vas a empezar a cortarlas en rodajas Y te quedará así Luego vas a tomarla por la parte de arriba y le vas a hacer un pequeño triángulo De esta manera Y esos piquitos sobrantes los vas a cortar para que quede de una manera redondeada Y así queda, me encanta Ahora vamos a ir con el cambur Vas a tomar la rodaja y le vas a hacer otra vez el mismo triángulo que le hiciste a la fresa Pero luego para hacerle esa forma de corazón vas a cortarle las esquinitas redondeadas de manera recta Así como lo estoy haciendo Y voilà Vas a tomar la bandeja, vas a colocar tu plato Yo en este caso quise hacer una paqueca extra y hice una forma de un corazón Y ahora vamos a decorarla A este le coloque nevazúcar por encima para que cuando coloque las letras por encima se pueda apreciar mucho mejor las letras Luego voy a ponerle la palabra I love you Y empezaremos a decorarlo con nuestras fresitas de amor Y luego empezamos a colocar las fresitas de cambur Y así queda nuestro desayuno Cesta romántica Para esto vamos a necesitar una cesta papel de regalo Un envase de vidrio grande Un envase de vidrio mediano Cereal Cambur Manzana Dos rebanadas de pan Y leche Vamos a tomar el frasco grande y vamos a colocar ahí la leche Lo vamos a cerrar muy bien Y ahora utilizaremos el frasco mediano y ahí colocaremos el cereal Recuerda, el cereal puede ser de tu preferencia Vamos a tomar un envase que se pueda cerrar bien y colocaremos el jugo de naranja La idea es que sean envases que no se puedan botar fácilmente Luego seleccionamos la manzana, el cambur o la fresa de tu preferencia Vamos a tomar las dos rebanadas de pan y le vamos a colocar el jamón y el queso Luego vamos a buscar una bolsita Ziploc y vamos a meter ahí el sanduchito Vamos a tomar la cesta y le vamos a colocar muy bien el papel de regalo Y vamos a empezar a colocar el jugo, la leche, el cereal El sanduchito La cuchara, muy importante Y la fruta Y para darle un toque le voy a colocar una foto Y voilà, listo el desayuno para la cama ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!